La administración Biden castiga a Netanyahu y cancela una importante reunión sobre Irán. La relación entre Estados Unidos e Israel continúa tensándose. A horas de celebrar una reunión de alto nivel para analizar la situación con Irán, desde la Casa Blanca dieron marcha atrás en respuesta a un video que publicó Benjamin Netanyahu, en el que el primer ministro israelí acusaba a la administración Biden de retener recursos militares esenciales. Netanyahu, quien está próximo a hablar frente al Congreso en una sesión conjunta, reveló una conversación que tuvo con Anthony Blinken en la que le dijo que es inconcebible que en los últimos meses la administración haya estado reteniendo recursos militares a Israel. El video llegó al millón de reproducciones en X. Da al otro lado, y según su relato, el secretario de Estado le aseguró que la administración estaba trabajando para eliminar los cuellos de botella. Por último, Bibi, utilizó una referencia histórica para describir la situación con Estados Unidos. Churchill dijo a Estados Unidos, danos las herramientas, haremos el trabajo. Y yo digo, danos las herramientas y terminaremos el trabajo mucho más rápido, sentenció. Estas declaraciones no cayeron para nada bien en la Casa Blanca, a tal punto que cancelaron una reunión de alto nivel prevista para el jueves, en la que ambos países iban a discutir la situación con Irán. En efecto, de acuerdo con Axios, los principales asesores de Biden se enfurecieron con Netanyahu. Fue el enviado Amos Orstein quien le dio personalmente ese mensaje al primer ministro de Israel, en una reunión que tuvo lugar dos horas después de la publicación del video. El desconcierto de la Casa Blanca es el mismo en público y en privado. Mientras que Karim Jean-Pierre señaló que miles de millones han sido enviados en armas a Israel, a puertas cerradas, el equipo de Biden estaba enojado y consternado por la ingratitud de Netanyahu, nuevamente según el citado medio. En cuanto a la reunión que ya fue cancelada, y que iba a contar con altos funcionarios del Departamento de Estado, el Pentágono y las agencias de inteligencia estadounidenses, fue una decisión de los principales asesores de Biden. El asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, aún se reunirá con su homólogo israelí, Sachi Anekvi, que ya había partido hacia Estados Unidos, según el funcionario israelí. El ministro de defensa israelí, Joab Gallant, también tiene prevista una visita a principios de la próxima semana, dicen funcionarios israelíes, sumaron desde Axios. Se trata de la segunda vez en los últimos meses que se cancela una reunión de este tipo, aunque en aquella oportunidad la suspensión estuvo del lado de Netanyahu. La pregunta que queda en el aire es, ¿dónde queda la famosa alianza inquebrantable entre Estados Unidos e Israel? La cancelación de esta reunión demuestra que incluso las relaciones más sólidas pueden tambalear ante desacuerdos y malentendidos. Es crucial que ambos líderes encuentren una forma de resolver sus diferencias para poder enfrentar juntos desafíos globales como la situación en Irán. Si esta noticia te ha parecido interesante, no olvides apoyar el canal con un like y activar la campanita para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones. Hasta la próxima.